El precio de la cachina Con el auspicio de Óptica San José, lentes ópticos, lentes de sol y accesorios en general Envíos a todo el Perú sin costo adicional, incluso a tu cerro, jeje Mi nombre es Ricardo Flores y esta es mi tienda Si, me cambié de nombre Tenía otra igual en Estados Unidos, pero decidí cerrarla y abrir otra aquí en el Perú Ya que me dijeron que aquí es más fácil estafar o hacer negocios con la gente Le puse el mismo nombre en inglés para que parezca más ficho Pensándome Y lamentablemente sigo trabajando con este par de mongoles Esto es el precio de la cachina Ah, vine a la casa de empeños para vender mi calamina voladora Ya que ando más misio que nunca y no tengo ni siquiera para comprar pan Y ya que dejé esa huevada del pajero fantasma, entonces ya no me sirve para nada Espero que al menos me den unas 50 lucas para la semana ¿Cómo está? Bienvenido a mi tienda a la mierda a un extraterrestre Si vienes a venderte a ti mismo, te puedo dar bastante plata Ah, no soy ningún extraterrestre, soy yo, Spot ¿Quién? Spot, el pajero fantasma ¿El pajero qué? El pajero fantasma, el de los videos de Tagnamandapio ¿De Tagnamandapio qué? Ah, de Tagnamandapio TV, el canal de YouTube ¿Qué no ves videos en internet? Claro que miro videos, pero yo no miro huevadas, penalizón Seguro que todos los que te conocen son puros huevones Ah, pero si es el pajero fantasma No digo Ah, por fin alguien que me reconoce Claro que sí, pajero fantasma Yo soy tu fan, me encantan tus videos ¿Qué te trae por aquí? Bueno, he venido a vender mi calamina voladora Ya que prometí que dejaría todo esto del pajero fantasma Así que ahora mejor prefiero un poquito de platita Oye, ¿tú sabes algo de esta huevada? Claro que sí, Rick, digo Ricardo La calamina voladora del pajero fantasma es una calamina especial con poderes mágicos La cual le otorga al usuario la capacidad de volar El pajero fantasma la utilizó en una ocasión para pajarse en los cielos E inundar de leche toda la ciudad Poco se sabe de su origen Aunque algunos afirman que fue enviada por el dios Cuchito Entonces sí puede ser que valga algo, ¿eh? ¿Cuánto quieres por tu cochinada, mi estimado Pinocho de Ambiente? Pues me gustaría unas 50 lucitas Pero yo no sé mucho de huevadas como esta ¿Te importaría si llamo a un experto en cojudeces? Ah, por mí no hay problema, papu Al parecer esta huevada sí vale bastante Pero como yo no soy huevón y tengo que ganar algo Voy a llamar a un pata que es experto en esta vaina de la construcción Para que le encuentre algún defecto Y así poder pagarle menos a este nadizón cabeza de escroto Espero que no se dé cuenta, fe Ay, 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 música chato ¿Cómo está mi querido tío Lucas? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero que revises la huevada que ha traído este mutante Ah, eres tú, nadizón Sí, soy yo Y me alegro que te hayan traído a ti Porque tú fuiste uno de los testigos del poder de mi calamina voladora Y estoy seguro que le dirás lo que realmente vale Bueno, a ver cómo está la huevada A ver, está aquí, está bien, muy bien Aquí, esto, ¿eh? ¡Ajá! ¿Qué pasa, mi estimado Mirquito? Si se fijan bien, aquí todavía queda una pequeña mancha de leche Y no es cualquier leche, sino la leche del pajero fantasma La cual es casi imposible de quitar Además, las últimas investigaciones dicen Que esta calamina no funciona con todas las personas Si no solamente con pajeros y niños rata Entonces, ¿cuánto crees que valga? Yo diría que unos 10 lucas, más o menos Nos vemos, chato Ya lo escuchaste, narizón Como yo tengo que ganar algo Pues te doy 5 lucas, ¿qué te parece? Pero yo quería 50 lucas ¿Cómo puedes dar aunque sea esos 10 que dijo el Bob? Mira, te voy a explicar bien masticadito Así como para que entienda un mongol como tú Primeramente tengo que sacarle esa mancha de leche que le dejaste Y eso me va a costar bastante Además, el Bob dice que esta huevada no funciona con todos Si no solamente con pajeros y niños rata Y los pajeros y los niños rata son misios, pues, huevón Porque si los pajeros tuvieran plata No serían pajeros porque normal podrían conseguir flacas con su plata, güey Vaya, no encuentro fallas en su lógica Por eso va a ser bien difícil vender esta huevada, pues, narizón Habla, ¿acepta los 5 lucas o no? Ah, bueno, está bien Ah, ese Thanos gordo no me dio lo que quería Pero al menos a él tampoco le va a servir Porque como dijo el Bob Esa calamina solo sirve con pajeros El precio de la cachina Que se prende La gata me pide más bellaqueo Yo que salgo pa' darle perreo Es que esta noche ando con la tóxica Que le encanta eso veteo Esto man es aunque no te uso Si teREAS Jejise mayor Estadoun� говорить Que el problema Que el problema Que el problema Quedó